Alimento que da vida y quiero que me acompañes a la palabra de Dios a Isaías capítulo 55 y verso 1 Oigan alguien tiene sed que venga y beba aunque no tenga dinero Vengan elijan el vino y la leche que Gusten todo es gratis yo sé lo que Algunos estarán pensando ahorita como No me hicieron ese ofrecimiento antes de Conocer al Señor pero dice beban todo lo Que quieran es gratis escucha lo que dice La palabra así que lo primero que quiero Decirte es tienes hambre hoy porque Escucha lo que dice en el verso 2 porque Gastar su dinero en alimento que no nutre Porque pagar por víveres que no Aprovechan escuchen y les diré dónde Obtener buen alimento escucha esto buen Alimento que fortalece el alma Alguien tiene hambre de la vida que Dios Da aquí la palabra nos está diciendo oigan Aunque les diera alimento natural Gratuito jamás podrán compararlo con el Alimento que Dios puede darnos porque Hay un alimento que produce vida en Nosotros hay alguien que tiene hambre de La vida que Dios nos da hay alguien hay Alguien en el chat que tiene hambre de la Vida que Dios nos da de esa vida que solo Dios puede darnos dice miren aunque les Diera alimento gratuito nada puede Compararse con lo que yo puedo hacer en Sus vidas y dice después en el verso 3 Acudan a mí oigan este versículo yo yo he Pasado con este versículo feliz toda la Semana acudan a mí pero escucha lo que Dice con oído bien abierto o sea si usted Tiene alguien ahí cerca dígale oído bien Abierto dice Dios acudan a mí no con oído Cerrado quiere decir que muchas veces podemos Tener cerrados nuestros oídos a lo que Dios Quiere decirnos dice con nuestro oído bien Abierto acudan a mí con oído bien abierto Escuchen porque está en juego la vida de su Alma está en juego la vida de su alma la Vida de su alma la vida de su ser interior y Continúa diciendo dispuesto estoy a firmar No oigan este pasaje por favor no se lo tome A la ligera oiga lo que Dios nos dice estoy Dispuesto a firmar dice Dios pacto eterno con Ustedes y aquí si me quebranta de una vez el Señor con esto a otorgarles las infalibles Misericordias y el amor que tuve por el Rey David estoy dispuesto a firmar les dice Infalibles misericordias yo no sé si alguien Me está viendo y tal vez ayer dijiste Fallé tanto ayer la misericordia de Dios Es infalible Dice que Él desea darnos de su misericordia Dispuesto estoy a firmar la pregunta es si Nosotros estamos dispuestos a recibir a Recibir ese alimento que Dios tiene para Nuestra vida verso 10 así como la lluvia la Nieve descienden del cielo y permanece en La tierra para regarla haciéndola que la Tierra de grano y produzca semilla por el Sembrador y pan para el hambriento así es La palabra mía hoy dice así es mi palabra La palabra de Dios no regresa vacía yo Declaro que ahí donde nos estás viendo la Palabra de Dios no va a regresar vacía Pero escucha lo que dice pero necesito un Hambriento necesito un hambriento porque Mi palabra no puede regresar vacía pero si Alguien no tiene hambre esa palabra no Puede regresar vacía porque en Dios no hay Vacíos en Dios no hay vacíos la tierra Estaba desordenada y vacía y envía al Espíritu Santo y la ordena y la llena en Dios no hay vacíos no importa lo que estés Atravesando lo importante es de que estás Lleno aliméntate de lo que debes de Alimentarte y termino con esto Pablo y Silas Los llevan presos en el calabozo de más Adentro A usted no le da un poquito de ansiedad a Los lugares muy pequeños usted imagínese En ese espacio a los dos más reducidos La ansiedad que podían tener ellos en Esos momentos En el espacio más reducido en el espacio Tal vez en donde más ansiedad podía Llegar a sus vidas tuvieron la revelación Más grande que podían tener en el espacio Más pequeño la adoración más grande Cuando te sientas en esos espacios que Dices Dios que voy a hacer que venga la Revelación más grande a tu vida la Revelación ese alimento que sólo Dios Puede darte del cielo estás en el lugar Más estrecho de tu vida dale tu adoración Más grande adórale como nunca antes le Has adorado como nunca antes le has adorado Dile Dios ayúdame a manejar mis Ansiedades esos momentos difíciles Señor quiero llenarme de tu palabra Alguien que esté con oído abierto y Declaro que los oídos se abren para oír lo Que el propósito de Dios tiene para tu Vida para oír la voluntad de Dios que no Serás como el pueblo de Israel que lo que Quería era volver a Egipto tenía hambre de Lo que había en Egipto tú tendrás hambre Del propósito de Dios para tu vida de la Palabra de Dios y él dice yo firmo pacto de Misericordias infalibles que no importa Cuánto te hayas equivocado aquí estoy Listo para ti el hijo pródigo desperdició Por sus apetitos equivocados toda la Herencia pero jamás perdió al que hereda Al Dios que te ama pudo tomar sus Pertenencias pero jamás a quien pertenecía Hoy vengo a recordarte que tú le Perteneces a Dios que tú le perteneces a Dios y que papá está esperando por ti Para alimentarte nuevamente por eso dijo Saquen el becerro más gordo y hagamos Fiesta sabe que él estaba diciendo si Alguien te va a alimentar bien es el Padre si alguien tiene abundancia de Alimento es el Dios todo poderoso en tu Hagámosle fiesta porque ha vuelto solo se Perdió por un momento pero ha vuelto y Papá lo va a alimentar